Continuamos con la feria más importante, una de las más importantes que tiene la industria de la moda, Ibagué Negocios y Moda 2023, del 13 al 15 de septiembre. Hoy nos encontramos entonces con una bella persona que nos va a hablar un poco de fashion art, una iniciativa que nace a partir de diferentes diseñadores de modas para crear unos diseños especiales a partir de elementos que sobran de sus productos. Hola, buenos días, bienvenidos a Ibagué Negocios y Moda, la feria más importante, una de las más importantes del país y de nuestra región. Nosotros somos tres diseñadores, nuestras marcas se llaman Saela, Tango y Rock y Barel. Somos diseñadores emergentes de la ciudad de Ibagué, hacemos moda local, hacemos moda, nuestro eslogan es creamos moda chimbita para todos, hacemos una moda en la que quepamos todos. ¿A qué hace referencia esto? Es moda sin género, nosotros tenemos moda desde lo social, desde lo sostenible, bueno, les voy a contar algo de fashion art, resulta que a partir de nuestras producciones de estas tres marcas nos queda un montón de residuos y nuestro planeta nos está gritando que paremos eso en la industria de la moda. ¿Cómo lo paramos con fashion art? Entonces a estas tres mentes brutales se les ocurre la idea de crear el colectivo y a través del colectivo sacamos colecciones con nuestro desperdicio. Eso es fashion art. Nos pueden seguir en Instagram, estamos como fashion art.ivg. Síganos y empezamos a hacer moda chimbita también para ustedes. Bueno, pues ahí está la invitación que nos hace Paola Tavares desde la Comisión Alfonso López Pumarejo, donde nos encontramos en este momento en la instalación de este importante evento de la moda. Recuerden seguir entonces fashion art, una iniciativa de emprendedores locales, apoyemos lo nuestro y quédense ustedes conectados a través de El Nuevo Día y que voy bagué.